Bueno, estamos aquí en The Bad Guy Show y no nos pudimos conectar al en vivo de Facebook. Problemas técnicos, así que vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir haciendo esto como un podcast, como originalmente lo habíamos pensado. Entonces, yo les estaba hablando acerca de este. Este, el COVID, cuídense, tomen precauciones, cuidan a su familia, piensen, ¿verdad? Piensen, piensen. Y les estaba comentando de que yo tuve que ir a tomarme, o más bien voy a ir a tomarme otra prueba del COVID. Esta va a ser la segunda que me he hecho desde que comenzó toda la vaina. La última fue hace unos meses y dio negativo y espero que también está de negativo. Yo no estoy sintiendo los síntomas ni nada de eso, pero para mí es como más como una cuestión de prevenir. Yo trabajo este con mucha gente en el estudio y pues vale estar más, vale estar prevenido, ¿no? Así que mañana me toca mi prueba, mi prueba de este del COVID. Quiero dar un gran saludo a la homie, All the Wicked, ¿sabes lo que estoy diciendo? Muchas gracias, ¿sabes lo que estoy diciendo? Tú siempre estás ahí, escuchando a nosotros y, ¿sabes, collabando y todo eso? Así que muchas gracias. Muchas gracias, siempre escuchando desde la China, el compadre DJ All the Wicked, este y nada, o sea, chéverísimo, les voy a, les voy a poner unos videos, les voy a poner una musiquita y vamos a, vamos a pasarla bien chévere esta noche. Vamos a hacer segmentos pequeños para poder este subirlos rápidamente y para que ustedes lo puedan disfrutar. Ya tú sabes lo que es, it's the Bad Guy Show, The Show and Villano, WQRX TV, Radio Digital en Miami, The Great FM Latina, la gran FM Latina, nosotros somos la gran FM Latina. Ya tú sabes lo que es, representando el rap latino aquí en Miami y en todo el mundo, The Bad Guy Show, soy The Show and Villano, tú sabes, tú sabes. Les voy a poner este videito nuevo del compadre Giser, esto se llama Flamas, lo acabamos de terminar literalmente ayer. Me voy a tomar el atrevimiento de mostrárselos aquí en Primicia, les tengo un montón de Primicia, así que nos fuimos con nuestra primera Primicia de la noche, Giser, se llama Flamas, ya, 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 man, let's go, you know what it is. Villano Music Internacional. Quilo, keys, keys, keys. Si sigo esperando, no va a haber cambio, alas de tela pa' un sueño nublado, quiero mi espacio, susurro a su lado, despacio al tag, cansancho amargo. Vivo en un caos y aprendí a surcarlo, cada que escalo voy camino al cambio, puedo lograrlo, suelo enredarlo. Al final del trato todo queda claro, manchas del alma, emergen en canas, como una daga sin filo se clava, por las mañanas le sonreo a la nada. Toque bendito, calmas mis ansias, infrinco el destino, me aterra mi estancia, siento que vivo en un ritmo de alarma. Solo el sonido es mi amigo en la casa, busco el suspiro que calme mi karma. Que calme mi karma, que calme mi karma, que calme mi karma. Ok, relaje mi estancia, relaje mi estancia. Kilo, keys. Tu silueta en mi cama, el viento en tu torso, tretas abiertas por conseguir todo. No estás dispuesta a quedarte en mi escombro, así me doy cuenta de la que vale oro. Lejos del morbo, cerca del cosmos, por ese rostro me quedo sin fondos. No es por nosotros, me la juego solo, en todo el contorno, conforme a tu entorno. Conforme a tu entorno. Conforme a tu entorno. También, conforme a mis modos. Conforme a mis modos. Man. Kilo, keys. No hay mejor prioridad que la que hace valernos. ¿Cuál tempestad si creamos el infierno? Todos se van por lo que hace el gobierno. Nadie se pone a pensar qué está haciendo. Niños violentos por falta de sueños. Sufriendo en silencio, no me olvido de ellos. Por un mandado se pelean entre ellos. Fina pobreza, falta de ingresos. Me aterra a soñar a dónde llegar esto. ¿Cuál caridad si el dinero es dinero? Si hay que volar, pues volémoslo en ceros. Así es el barrio, me tienes, te tengo. No es un juego de Nintendo. Sin ni un recurso pa' un consumo extenso. Puede que el viernes lo espere contento. Miro el sustento y me salgo por pesos de nuevo. Por pesos de nuevo. Por pesos de nuevo. Por pesos de nuevo. Busco el sustento de nuevo. Jamás te confíes y vives seguro. No le dejes a la suerte el futuro. Basta un segundo pa' estar en apuros. ¿Cuál es el truco si amigos no hay ni un? ¿Crees que te van a hacer valer? Si el miedo se incrusta y cada quien su pie. La bronca se entusa, el sentido está al cien. Atento al acecho de poder perder. Yeah, 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 man. Estamos de vuelta acá. The Bad Guy Show. Ya tú sabes. Dishon, el villano aquí con ustedes. Ese fue el compadre Giser. Desde Iztacalco, México. Representando Villano Music Internacional. Big Bravos. Que es la que hay. Este, chéverísimo, bro. Chéverísimo. Este, me da mucho gusto poder este, trabajar con talentos como Giser y como muchos otros que son parte de nuestra disquera. Este, pasen por ahí por vmusic.net este, para que chequen a todos los artistas que están trabajando con nosotros ahorita. Ese videíto lo terminamos hace poco. Vaya, lo terminamos literalmente ayer. Ah, y y para mí es un gusto poder este, estrenarlo aquí en The Bad Guy Show. Ah, aunque Giser lo va a estrenar eh, como oficialmente como a como a finales de de diciembre mediados de diciembre por medio de su canal oficial Bebo que se está trabajando ahorita mismo y que pronto va a estar listo y pues cuando 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 esté ready vamos a lanzarlo desde allá. Eh, así que muy chévere ah muy chévere eh, 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 el el material que están trabajando los últimos cuatro años y para mí fue una gran bendición poder trabajar en ese estudio donde tú sabes hemos, hemos hecho tanto trabajo hemos trabajado como digo con tanta gente y, 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 y o sea proyectos chéveres chéveres el estudio el estudio como tal IMA como tal este el equipo como tal nosotros pues eh tú sabes Grammy Grammy Latino ah todos de ellos que más este discos de platino discos de oro hemos trabajado hemos trabajado con gente como Marc Anthony Ricky Martin eh Maluma DJ Blass etcétera 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 eh y, y, y es chéverísimo poder estar en un ambiente así donde donde estamos trabajando cosas que tú sabes cosas buenas cosas cosas de las que uno puede estar orgulloso así que este chéverísimo ah estoy haciendo esta esta versión del del Back I Show de esta manera porque como les dije inicialmente el el en vivo estaba funcionando no sé como medio raro así que estamos haciéndolo así estilo podcast este y y nada vamos a terminar este segmento y vamos a estar subiéndolo al 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 Facebook y al YouTube y y bueno que la gente que la gente lo busque si les da la gana ya tú sabes lo que es el Back I Show W Q R X TV Radio Digital en Miami sobre The Great FM Latina la gran FM Latina you know where it is todos los viernes todos los viernes voy a estar aquí este porque todos los viernes son villanos viernes tú sabes so vamos a estar trayéndoles material trayéndoles el show vamos a estar aquí tú sabes disfrutando así que ya tú sabes la que vamos allá yo